Cómo te quiero? Ahí está lo conmigo Qué buena, ah No me voy a hacer el 7 compro, ah ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Ahí, ahí Si pero conmigo lento, ah Si me extraño Si cuando yo te diga duro, pero es duro, pero es lento Y te quiero conmigo Una vez Ay, ay, ay Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres El vier de mi vida Chaparrita Tú serás la consentida Y ándale, ándale Corresponde a mi amor 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 ¿Para qué quieres amor fingido? ¿Para qué quieres amor? Que tengas dueño ¿Para qué quieres amor? Caparrita Todas las noches Te sueño Y ándale, ándale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores, que tengas dueño? Caparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale Correspondele a mi amor